Y es que los festejos en Monterrey no se han hecho esperar y tras conseguir su sexto título de liga, los Tigres realizaron su recorrido por la ciudad donde miles de aficionados se dieron cita para victoriar al plantel en una celebración que se prolongó por más de dos horas y media y los jugadores recorrieron las principales calles de Monterrey al salir del estadio universitario y llegar a la macroplaza. También, por supuesto, hablar de los campeonatos que ha tenido Ricardo El Tuca Ferretti, este gran entrenador del fútbol mexicano en donde consiguió el título con el conjunto de las Chivas Rayadas de Guadalajara, también lo consiguió con los Pumas y los títulos conseguidos, por supuesto, también con el conjunto de Tigres, el llamado grande y el llamado equipo de la década, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por supuesto, es un total de cinco títulos los conseguidos por Ricardo El Tuca Ferretti, el técnico brasileño naturalizado mexicano. Vámonos. 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 Vámonos.